¡Suscríbete! 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 yo te quiero a ti nada más, llévame contigo a ti nada, llévame, llévame vida, a la bomba fuera de casa, a la bomba rica pa' vacilar, yo te quiero a ti nada, porque yo te quiero mi querida, que tu me pones a temprar, cuando unirá tú bailas la bomba, el corazón te arroba y ventana, el de este corazón, que yo te quiero a ti nada, para la bomba rica venga a bailar, Si la bomba buena quiere cosas Si no hay que nada Porque yo me quiero hacer Una pantalla me dieron bailando En los mirados te vieron mamá Yo estaba en casa, soy un santo No me invito a tener la bomba nada Me quedé en mi casa Si la bomba buena para vacinar Si la bomba conmigo quiere bailar Si la bomba conmigo quiere bailar Porque yo me quiero hacer Una pantalla me dieron bailar La bomba buena para vacinar Si la bomba conmigo quiere bailar No me quiera, no me quiera ¿Qué? No me quiera, no me quiera ¿Qué? Siempre No me quiera No me quiera ¡Gracias! 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 ¡Gracias!